El Parlamento británico aprobó prorrogar la salida de Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit, hasta el 22 de mayo próximo, si de manera previa se aprueba el acuerdo de separación o hasta el 12 de abril si no se refrenda un pacto. Con una votación de 441 a favor y 105 en contra, la Cámara de los Comunes aprobó traspasar a la legislación británica las nuevas fechas establecidas por la Comisión Europea para materializar el Brexit después de que el gobierno solicitara un aplazamiento hasta el 30 de junio, el cual fue rechazado. Los parlamentarios que votaron contra la prórroga consideran que este retraso es una traición a las personas que apoyaron la salida de Reino Unido de la Unión Europea en el referendo de junio de 2016. La Cámara también sometió a una votación de carácter indicativo en la que se debería optar por uno de los ocho planes alternativos al acuerdo del Brexit que ha negociado la primera ministra británica Theresa May con Bruselas, aunque ninguno alcanzó mayoría. El plan rechazado por un margen más escaso fue el permanecer en una unión aduanera con la Unión Europea que perdió por 264 a 272, seguido por el de celebrar un segundo referendo rechazado por 268 a 295 votos. Notímez. Notímez.